Música Sí, comenzamos ayer con mucha actividad, lo que fue la visita de la Universidad Nacional de Córdoba con la exposición, fue por ayer por la tarde, y ayer por la mañana arrancamos con la jornada de filosofía que se dio en el Centro Comercial con un gran marco las dos actividades de muchos adolescentes de la ciudad. Hoy es el segundo día de feria, estamos con niños ahora trabajando con una jornada de narración, cuentos y voces y algo más, Sedama, son narradores latinoamericanos, son siete personas que vienen de distintos países y bueno, ya pasó el primer grupo esta mañana, muy muy contentos los chicos con la actividad, en serio una actividad muy buena, con alto contenido cultural en realidad, porque la narración se trata de ir narrando sin leer un libro, es la estrategia de ir contando una historia. Realmente el primer grupo que salió, salió fascinado, y bueno, estamos con el segundo grupo ahora hay 150 chicos en el salón, y bueno, y seguimos con una tarde muy agitada porque a las dos de la tarde volvemos acá, con la participación de los segundos grados en la narración de cuentos y voces, luego pasamos a las cinco de la tarde ya al Consejo Liberante donde se van a estar presentando los primeros libros, donde va a estar Daniela Kaplan con picles y miel, Sedama, el libro, un libro muy interesante que habla sobre la resiliencia la capacidad de, a través de algún problema, poder solventarlo, poder solucionarlo una chica que tuvo una historia de vida con cáncer y bueno, pudo salir, bueno, en el libro está plasmado esa historia, y luego a las 18 horas vamos con el cierre de lo que es la jornada de narración con un taller, con la buena noticia que tenemos 80 inscriptos y tuvimos que cerrar la inscripción porque 80 docentes de la ciudad van a disfrutar de estos durosos de la narración porque realmente yo recién me puse a escucharlos y es realmente admirable el trabajo que hacen bueno, ellas van a aprender en realidad lo que ellos vienen a transmitir para que ojalá después lo puedan transmitir a sus alumnos la verdad que tuvimos oportunidad de estar, ingresar al salón en donde hay que tener 150 chicos atrapados como lo vienen haciendo ellos inmediatamente del silencio sale la sonrisa, admirable el trabajo realmente, yo también estuve un ratito ahí adentro y me tocó escuchar a un chico que es colombiano que jugaba con los aplausos los nenes y llega un momento que los grandes, cuando nos dimos cuenta, estábamos jugando también entonces eso es lo bueno de que no tenemos una edad para aprender y para disfrutar este tipo de cosas la Feria Libros se trata de esto, de generar espacios para todas las edades, para todos los gustos y actividades en realidad para todos los gustos y que nuestra gente de la Rosario pueda disfrutarlas con un fin de semana muy intenso con mucha actividad y bueno, muy feliz por esta segunda jornada que se está dando con un gran marco de público así que esperamos seguir trabajando y que la Feria culmine el día domingo con total éxito y que la Feria culmine el día domingo con un gran marco de público